Está con nosotros el señor Braulio Holguín, representante del sector Santa Ana, de la Junta de Vecinos y de la comunidad, por supuesto, donde estaremos hablando de algunas demandas que tienen los residentes de esta laboriosa comunidad y empoderada, empoderado sector de nuestro pueblo. Buenos días, ¿cómo está usted, Braulio? Sí, muy buenos días, muy buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Y mejor estar al lado de una simpática señorita. Muchas gracias. ¿Cómo está la comunidad o el barrio Santa Ana? Específicamente el sector Santa Ana ahora mismo, igual que los demás barrios, tenemos problemas, problemas sociales. Como es natural, tú sabes que en estos tiempos se están presentando problemas en varios barrios y no escapa nuestro sector Santa Ana a los problemas que a diario se presentan. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene el barrio Santa Ana? Fíjate bien, el barrio Santa Ana tiene muchos problemas. Y entre ellos tenemos el problema del agua, tenemos el problema de varios sitios apagados por falta de bombillas, tenemos, ¿qué te digo? Son varios problemas que nos aquejan. Entre ellos, esos son parte de lo más importante. El agua, la oscuridad. No sé, eso es a todo San Francisco y algunos. Exacto, sí, pero es decir que nosotros nos escapamos también a esa situación. Ahora, lo doloroso de ese caso es que las autoridades, tanto la pasada como la presente, tienen conocimiento de eso y no han querido poner en su parte para resolverlo. O sea, que hay una situación que varias veces han denunciado los comunitarios. Es de la cancha que está allá, que a veces los muchachones se ponen como en horas de la noche a hacer escándalos, malas palabras, hay gente envejeciente por alrededor de la cancha. Sí, fíjate bien, es lógico, realmente por los alrededores de la cancha estamos atravesando por esos problemas de música, de los llamados teteos que a diario se presentan, que no se le escapan a ninguno de los sectores y nosotros tenemos y estamos pasando por esa situación. Además, también, que ha habido descuido de parte de las autoridades con lo que se llama cancha Santa Ana. Estamos hablando del tema del agua, que es una institución del INAPA, estamos hablando de esa seguridad de los barrios con la tranquilidad y la paz. Sería medio ambiente en la parte de contaminación sónica para que le ayuden con los llamados teteos del barrio. ¿Ustedes como Junta de Vecinos se han acercado a esas instituciones? Sí, nosotros como Junta de Vecinos ya no hemos hecho eco de eso con los diferentes instituciones que tienen que ver en ese sentido. Ahora bien, lo que no hemos encontrado es el apoyo realmente cuando nosotros lo hemos visitado. Es decir, que solamente se han sido palabras vacías que prácticamente no han resuelto los problemas. Por ejemplo, nosotros decimos ahora mismo que mi barrio seguro, que tú sabes que nosotros, el sector Santa Ana, fue uno de los escogidos para ese plan, para iniciar el plan de barrio seguro, decimos que no prácticamente ha arrancado a media. Y decimos así que ha arrancado a media en el sector Santa Ana porque no se ha dejado sentir. ¿Qué cambios han habido luego de la implementación de este plan Mi País Seguro en la Comunidad? ¿Hay más policías? O sea, ¿qué se ha estado dando? Fíjate bien, Carolina. El patrullaje. En el barrio Santa Ana, de día, prácticamente hay mucha seguridad. De día la policía pasa permanentemente tres y cuatro veces al día. Pero la solución del problema de la seguridad ciudadana en el día no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas donde delinquen los delincuentes es de noche. Entonces, es por eso que te digo que ha arrancado a media o no ha arrancado el plan de Mi Barrio Seguro. Ellos de día muy bien hacen sus servicios y esto y el otro, pero de noche prácticamente estamos huérfanos de la presencia de la seguridad. Hace unos días vimos, señor Braulio, que se iba a hacer un... Hizo un llamado a la comunidad del sector Santa Ana para un encendido de velas para la entrega de los apartamentos de las personas que viven a la orilla del río. Esto fue ayer o antes de ayer que iba a ser el encendido de velas. Sí, fíjate bien, nosotros teníamos programado un encendido de velas anoche a las siete y media, pero tuvimos que posponerlo porque las condiciones no lo permitían. Ya que tú sabes que ayer allá de San Miguel y allá abajo tenían una, ¿cómo te digo? Una celebración. Una celebración de San Miguel y nosotros optamos por dejarlo para otro día. Sí, realmente sí. Porque prácticamente no había las condiciones para poder celebrar. Ahora bien, Carolina, fíjate bien, el problema del asunto de los apartamentos, que es lo que más en estos momentos nosotros anhelamos y demandamos. Prácticamente estamos esperando, porque tú sabes que se habla de unos terrenos que ya están destinados para la construcción de los apartamentos del Barrio Azul, pero solamente están los terrenos, pero prácticamente no se ha comenzado la obra, que es lo que nosotros esperamos. Es decir, que nosotros esperamos del presidente de la República, según tengo entendido, viene a visitar a San Francisco de Macorís, pues nos haga, comience dando el primer picazo, para nosotros sentirnos contentos. Y más, que ellos saben la situación que se da año tras año en el sector de Santa Ana, específicamente en el Barrio Azul, cuando se inunda y cuando el río se desborda. Don Braulio, en ese sentido, de hecho nuestro compañero Fulvio habló de alguna de las obras, o primer picazo, o inauguración de proyectos importantes para San Francisco. No escuché que se mencionara sobre la construcción de los apartamentos, de que el presidente esté por esa zona mañana, ¿verdad? ¿No podrían ustedes como comunidad buscar acercarse a los lugares o puntos donde va a estar el presidente para ver qué información tienen o ayuda, o de que él se empodere más con el tema, que lo tienen un poquito olvidado? Sí, fíjate bien, una de las cosas que nosotros siempre nos lamentamos es que con ese proyecto de la vivienda, las autoridades no se han acercado a nosotros, o sea, no nos han dicho en qué está eso, qué se ha hecho, qué esperanza. Nosotros queremos que nos den esperanza y solución al problema de los apartamentos. Nosotros no tenemos todavía específicamente el sitio donde va a estar el presidente, pero vamos a investigar para entonces nosotros acercarnos a él, para que él ponga nuestra queja y nos diga qué es lo que hay. Muy bien, muy bien. Eso es, nosotros estamos en disposición de eso, porque nosotros no vamos a desmayar con algo que fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Braulio, pues, de su parte, den un mensaje a la comunidad del sector Santa Ana, San Francisco de Macorís y, por supuesto, a nuestras autoridades. Sí, quiero decirle a las autoridades correspondientes que se acerquen a nosotros, que se acerquen a nosotros, que se acerquen al barrio Santa Ana, al barrio Azul, que ellos saben que el barrio Santa Ana fue uno de los escogidos en mi barrio seguro y queremos el apoyo, queremos el apoyo porque ellos conocen de nuestras necesidades y esperamos que no nos lo resuelvan. Así esperamos también del presidente Luis Abinader cuando venga, que venga con algo positivo para los apartamentos de nuestro sector, que tanto lo deseamos. Muy bien, como le decía, busquen acercarse al presidente, aprovechen la visita mañana. No, vamos, nosotros tenemos en plan ir hasta con cartelones, exigiendo lo que algo en estos momentos y hace mucho ellos conocen y que necesitamos, que es nuestro apartamento. Hagan algo que les llame la atención. Claro, claro. Muchísimas gracias, don Braulio Holguín. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Representantes de la comunidad, del sector Santa Ana, Barrio Azul, La Flora, y todos esos barrios que están ahí. Y todo eso de esa área, todo de esa área, que nos pertenece a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.